Televisa presenta A reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca Cuando pienso que has cambiado Y me provoca mis ganas de verte Mi melancolía no me han avisado Que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresarte en ocho Convertido en sueño no es tan fácil Desprenderé de tu corazón Y es tan simple desafiarte amor Y tenerte atada con motivo Ser la sombra Tal vez no quieras que esta melodía Te susurre el alma y te llegue al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire Pero ahora si me las va a pagar Y es tanillo y mar Yo no voy contigo a ningún lado Pues por las malas vas a venir Paloma está muerta Muerta Tu madre está muerta Mamita Ya sé que fuiste tú Quien mató a esa maldita cantinera ¿Verdad? Mi madre Está muerta por su culpa Ay, querida Isleña Quiero que tu armonía sea lenta Que sufras Lo que yo sufrí, maldita Más ¿Dónde estás, Aymar? ¿Dónde estás, Aymar? Tienes que contestar. ¿Y eso? ¿Es un celular? Padre de misericordia, te entregamos el cuerpo de nuestra querida hermana Paloma. Recibela en tu reino y perdona sus pecados. Y a los que nos quedamos en este mundo, mándanos tu consuelo y resignación. Tú y yo tenemos que estar juntos, hijo. ¿Y cómo vamos a estar juntos? Yo no puedo perdonarlo. Y si yo no me perdono a mí mismo, tendremos que aprender a vivir cada uno con nuestros errores y con nuestras culpas. más. ¡No! ¡Detéjate! ¡Mi mamá no puede estar muerta! ¡Dájenla de ahí! Mamá, no me dejes. ¡No me dejes! ¡Y me voy a morir! Mamá, tu mamá ya no está aquí. Déjala ir, por favor, con el mismo amor con el que ella te ofreció la vida. Ya. Ya. Déjame, ma. La persona que más he querido en mi vida. Dios también la quería a su lado y por eso se la llevó. Piensa que te está esperando en el cielo. Ay. Ay, mamá. Ay, mamá. Bueno. Mamita. ¿Estás seguro? Ay, mamá. Hermanito, tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Nicolás, es necesario que sepas lo que está pasando. José Miguel acaba de llamar. Ha buscado a Aymar en su casa, en la universidad, en el restaurante, pero no la encuentra en ninguna parte. Es como si se la hubiera tragado a la tierra. Estoy seguro que a Aymar le pasó algo malo. Es cierto que me dijo que quería estar sola, pero ya pasó mucho tiempo. Dios mío, que no le haya pasado nada malo. Dios no lo quiere, señora. Pero si algo malo le pasó, será culpa tuya, Nicolás. ¿Quién el único culpable eres tú por no aceptar que Aymar no te quiere? Tiene razón. A mí no me quiere. Desgraciadamente te quiere a ti, que lo único que has hecho es hacerla sufrir. ¡Lárgate de aquí! No tiene nada que hacer en este lugar. ¡Lárgate! ¡Basta ya! No aguanto más los nervios. María Teresa, será mejor que se vaya a descansar. Sí, creo que es lo mejor. Y ustedes, ya estuvo bueno de tanta discusión. Han pasado muchas desgracias. Y si no encontramos a Aymar, seguro estaremos ante otra desgracia más. Capitán, yo voy a encontrarla. Voy a realizar una búsqueda de inmediato. Yo le juro que voy a encontrarla. Se lo prometo. Aymar, hija. Que no te haya pasado nada malo. Dios mío, protégímela. Estoy agotado. Voy en la cámara. Sí, y yo la mía. Permiso. Será mejor que se acostumbren, porque creo que esto terminará en boda. Voy a buscar a Carmela para que prepare un cuarto para ti, Lisandro. A partir de hoy te quedas a vivir con nosotros en el paraíso. Espérate, hermano. No quiero eso. Quiero quedarme en mi casa. Así siento. Que mi mamá me cuida desde el cielo. Precisamente para que no estés solo y no te vuelvas loco del dolor, te tienes que quedar con nosotros, que somos tu familia. Que no. Ven, vamos a buscar a Carmela. Vámonos. Ay, así que el menor de los bravo no va a vivir en esta casa. Ese muchacho no está nada mal, por cierto. Y ahora que goza de la gracia de don Eliseo, hasta puedo obviar lo corriente que es. ¿Por dónde vamos a empezar? Si quiere usted quédese, capitán. Nosotros vamos a buscar a la niña Aymar. No, por supuesto que no. Yo también quiero salir a buscar a Aymar. Pues vamos, entonces. Vamos. Recorraremos todo el pueblo y aunque tengamos que buscar bajo las piedras, Aymar tiene que aparecer. ¿José Miguel también va a venir con nosotros? No, es imbécil que busque por su cuenta. Nicolás, yo sé que ustedes son rivales, pero en estos momentos todos tenemos que estar unidos. Aymar cuenta conmigo y con todos sus amigos que estamos aquí. Juro por Dios que no voy a descansar hasta encontrarla. Vamos. Vamos. Por favor, señora, le encargo a mi mamá. Está muy nerviosa. Sí, hijo. No te preocupes, yo me encargo de ella. Gracias, con permiso. Capitán, por favor, cuídese, cuídese mucho. Sí, Micaela. Rece para que encontremos a Aymar. Rece. Sí. Es precisamente lo que haremos, rezar. Rezar para que no le haya pasado nada malo a esa muchacha, por favor. No hay que pensar lo peor. No voy, viejita. Dios mío. ¿Pero a dónde vas a ir, hijo? Al mundo entero si es preciso. ¿Y que no sería mejor dar parte a la policía y que ellos la busquen? Tal vez después. Ahorita mis hombres y yo vamos a salir. Ay, es que todo es por culpa de Nicolás. No pienses eso, hijo. Si de ese muchacho también debe estar loco buscándola. Es que si algo le llega a pasar a Aymar, yo me muero, viejita. Yo me muero. Adiós. ¿Por qué mi hijo fue a enamorarse de una mujer que no lo quiere? Yo no quiero estar aquí, David. Yo vine nomás para complacerte, pero pues mejor me regreso para mi casa. Al menos quédate a pasar la noche. No quiero que estés solo volviéndote loco. Ya, por favor. Siéntense a la mesa. ¿Dónde está Nicolás? Se quedó en el pueblo para pasar a la casa de Aymar. Vamos, vamos, Lisandro. Tienes que comer. Compréndalo, don Eliseo. El pobre de Lisandro está pasando por un mal momento y en esas condiciones, pues, nadie tiene apetito. Es que la muerte de su mamá fue tan repentina, tan, tan extraña. Tiene que morir asfixiada con una bolsa de plástico. A decir verdad, no me imagino a nadie quitándose la vida de esa manera. Señora Luisa, ¿no le parece que ese no es un tema apropiado para la hora de la cena? Espérate, hermano. ¿Por qué dice eso, señora? De lo que está queriendo decir. Bueno, que a mí me parece, ¿verdad? Que más bien fue un asesinato o un suicidio. Pero solo es mi opinión. No me hagan caso. Por supuesto que nadie va a tomar en cuenta lo que ha dicho, señora. Porque usted no dice las cosas de frente. Pero no somos tan brutos como para no darnos cuenta de que está insinuando que fue mi madre quien mató a Paloma. Yo no dije eso. Mi madrina jamás nombró a tu madre, David. ¿No? Y que ni se le ocurra hacerlo. Basta, David. Si no pueden comportarse como es debido a la hora de la cena, no nos amarguen a nosotros este momento. ¿Quieren? Me voy al pueblo con Nicolás. No quiero amargarle nada a nadie. Permiso. Usted me va a disculpar, señor. Pero yo no tengo una editita de hambre. Dejo me voy para mi casa. Al menos espera a tus hermanos, Lissandro. No seas necio. Perfecto, madrina. Ahuyentaste a todos los de la mesa con tu comentario. Y yo también me retiro, don Eliseo, porque también se me quitó el apetito. Bueno, ¿pero qué fue lo que dije? No debiste atreverte a insinuar que María Teresa es una asesina. No, 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 Eliseo. Yo no insinuo nada de eso. Lo afirmo frente a ti, ahora que estamos solos. Nada más tu exmujer pudo haber matado a la paloma esa. ¿De dónde sacas esa idea tan tonta, eh? Están más que claros sus motivos. María Teresa debió haber pensado que habías vuelto a buscar a la cantinera para consolar con ella el desprecio que te hizo tu ex. Por eso la mató. Fue María Teresa. Fue ella. Lisandro. Dígame, señora. Ay, yo sé cómo te sientes. Por eso quería decirte que ahora que debes pensar que te quedaste solo en la vida, no lo estás. Cuentas conmigo. Gracias, señora. No me llames así. Llámame Karina. No sé si pueda. Claro que puedes. Tan solo piensa que ahora tenemos tanto en común. Yo también perdí a mis padres de una manera espantosa y... nunca se supo bien a bien cómo sucedieron las cosas. Yo... yo espero que lo de mi mamá se aclare. Pero de todas formas, gracias, señora. No sabes cuánto me duele verte así. Aunque casi no nos hemos tratado, soy una persona con grandes sentimientos y... y no puedo dejar de conmoverme contigo. Buenas noches. Estela. Bueno... los dejo para que platiquen. No es lo que parecía, ¿eh? No seas tonto, mi amor. Yo solo quiero que sepas que estoy contigo en tu dolor. No te desesperes, hermano, vamos a encontrarla. ¿Pero dónde, David? Nos hemos pasado toda la noche recorriendo el río y el pueblo, el campo y nada. Ni sombra de Aymar. Oye, ¿no habrá ido con el padre Augusto? No, el capitán ya fue a buscarla y me llamó que el padre ni siquiera la había visto. Algo le pasó a Aymar, David. A lo mejor está escondida. Dices que ella quería estar sola, que te pidió que no la siguieras. Aymar no es de las que se esconde. Ella siempre le da frente a las cosas. Yo tengo la culpa, David. No, hermano. ¿Por qué vas a tener tú la culpa? Porque no debí dejarla salir sola de noche. Oye, a lo mejor alguien la atacó. ¿Ya ves cómo están las cosas en el pueblo con Aymar? No, no, David, no creo. Pues entonces la mayor enemiga que tiene Aymar es la farsante de tu esposa. Ya nos vamos, Eliseo. Ay, otra vez esa maldita quimioterapia. No sé cuándo va a acabar todo esto. Ten paciencia, hija. Paciencia. Sí, ya sé. ¿Qué le hiciste al padre? Será mejor que me digan la verdad. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? ¿Qué pude haber hecho yo a esa isleña? Esa isleña como la llamas tú es mi vida. La amo y estoy desesperado. Aymar desapareció y solo tú la odias tanto para hacerle daño. Dime dónde está. Ya basta, Nicolás. Tu esposa está enferma. Te suplico que no te metas en esto, papá. Voy a avisar a la policía y esta vez no te vas a salir con la tuya, te lo juro. ¿Ah, sí? ¿Y de qué me vas a acusar? ¿De que esa mujer decidió irse con otro hombre para alejarse de ti? No te permito que la insultes, pero te advierto una cosa, Karina. Si algo malo le pasó a Aymar, te vas a arrepentir todos los días de tu vida. Pues yo te voy a advertir otra. No voy a permitir que me sigas humillando y menos por esa mujer que solo se está burlando de ti, del idiota de José Miguel. Deja de decir tantas calumnias, Karina. Aymar me ama a mí y eso lo sabes perfectamente bien. Sí, sí, lo sé. Y te vales de eso para restregármelo en la cara cada momento. No te importa lo que estoy sufriendo, ni la vergüenza que estoy pasando de que todo el pueblo sabe que tú y esa me están viendo la cara. Sin importarles que me estoy muriendo. A mí no me chantajes con eso. Si estuvieras tan enferma, no hubieras salido esa noche para hacerla desaparecer. ¿Pero qué tontería estás diciendo? A todos nos consta que Karina ha estado muy débil. ¿Cómo puedes calumniar así a tu esposa? Porque Karina no ha dejado de fastidiar a Aymar desde el primer momento que llegó al paraíso. Ella misma me ha confesado las mentiras que ha inventado para molestar a Aymar. Pero todo tiene un límite. Y el suyo ya llegó. Pues mi paciencia también llegó a su límite. No puedo soportar más tantas humillaciones. Por tu amor ya no tengo dignidad. Te he aguantado todo. Tu frialdad, tu indiferencia y hasta tu traición. Yo nunca te traicioné. ¿Ah, no? Tú sabes que no te amo. Y si hablamos de traiciones, ¿qué tienes que decirme de lo que hiciste con David y con Leonardo? ¿O me vas a negar que te metiste con mis hermanos antes de casarte conmigo? Cuidado, Karina. Esto, un golpe, es lo único que nos falta para perdernos definitivamente el respeto. Basta, basta, basta. Hasta aquí llegó esta discusión. ¡Basta! En mi casa y en mi hacienda todavía mando yo. Y te prohíbo, escúchalo bien. Te prohíbo que le faltes el respeto a Karina en mi presencia. He procurado no intervenir más allá de lo prudente, pero esto no lo voy a permitir. Ya, Nico. Ya párale. Escuché el viejo. Está bien. Está bien, papá. Te ofrezco una disculpa, pero yo tampoco voy a permitir que Karina se salga con la suya. Y si le hizo algo a Aymar, te juro que se va a arrepentir. Bueno, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué me trata así? ¿Se volvió loco o qué? ¿Será? ¿Por qué me hace esto, Nicolás? Porque es un desconsiderado. No se da cuenta de lo mal que te sientes como para venir a culparte de la desaparición de esa imbécil. ¿Y tú qué piensas, Eliseo? Yo solo pienso que están pasando cosas muy raras. Maldito. ¿Desde cuándo está desaparecida esa muchacha? Desde hace dos días. Salió y no se supo más nada de ella. ¿Por qué piensa que pudo pasarle algo? Porque no asistió ni al funeral de la señora Paloma. Y si no estuvo ahí, estoy seguro que es porque algo le pasó. Por favor, tiene que ayudarle a buscarla, a encontrarla. Mire, señor Díaz, con gusto le vamos a ayudar. Pero usted tiene que ir al Ministerio Público. ¿Y la licenciada Nolasco nos dará instrucciones para proceder? Me lo hubiera dicho desde que llegué. No me hubiera hecho perder este tiempo. Dios santo, la policía. Policía. No sé dónde más podemos buscarla. Anoche recorrimos todo el pueblo. Nadie la ha visto. Nicolás y David la siguen buscando. Pienso que algo malo le ha pasado a Aymar. No, capitán. No piense eso. Hay que ser positivos. Usted debe irse a descansar. Qué buena falta le hace. No, Micaela, no. Yo no podría dormir, sabiendo que Aymar puede estar en peligro. Yo voy, yo voy. Diga. Gracias. ¿Qué es, Micaela? Un documento para la señora María Teresa. ¿Para mí? Ajá. ¿Alguna mala noticia? Me están citando para declarar sobre la muerte de Paloma. Esto es lo último que puede pasarme. Que me consideren culpable de ese supuesto crimen, capitán. ¿Estás seguro, Cuco? Oh, que sí, David, segurísimo. Nicolás, Nicolás, ven. A ver, Cuco, dile a Nicolás lo que acabas de decirme. Anoche la señorita Karina me pidió que le preparara una camioneta. ¿Una camioneta? ¿Y para qué? No, pues eso sí no lo sé. Entonces, anoche Karina salió del paraíso.